El programa en la apertura, de alguna forma, en la jornada del viernes. Ya también estamos conectando todo para meternos en el vivo. Lo presentamos, dale. Esto está pasando en Sunchales y la región. Me voy directamente con esto que yo llamo mi espacio, mi movimiento, mi mundo, ¿sí? Bueno, al que me esté llamando por teléfono, que llamen un ratito, porque ahora estamos a través de la fanpage, a través de Sunchales día por día, a través de la Ronda Vida. Estamos con la gente de Monapi. Monapi, todos conocemos qué es. Es el grupo de las pymes, ¿sí? Es el grupo que convoca a las pymes. Y yo siempre lo presento y lo digo así. Son los empresarios de la República Argentina que manifiestan, especialmente, que somos la salida para este circuito económico que nos está complicando y que se nos está haciendo largo. Pero entre todos, dentro de lo que es Monapi, estamos buscando la forma de que te sea un poco más sencillo a vos trabajar y estar tranquilo, que puedas contratar a un empleado, que puedas financiar lo que necesitas. Para eso es que se ha generado un grupo de pymes sostenibles. Y para hablar de pymes sostenibles, tengo a Karina Echler, ¿sí? Que es integrante del movimiento, que es integrante de Monapi. Ella te se va a presentar exactamente cuál es, dentro de la Mesa Federal de Monapi, Karina, tu función en este momento. Hola, Mónica. Bueno, primero, buenos días. Muchas gracias por la invitación y por la cálida de recepción a Monapi siempre en este espacio. Pues todo, es cálida realmente porque se merece el grupo de Monapi, que seamos así, es trabajarlo, es difundirlo, es contarle a la gente. Monapi no solamente es un proyecto de ley, hay mucho más detrás. Totalmente, Moni. Mira, la Mesa Federal representa a todas las mesas, todas las mesas federales del país. Son 61 mesas con la última cooperación de la Mesa de Rosario. Y en esas mesas estamos todas las empresas pymes que compartimos y que compartimos el proyecto, compartimos la mirada y compartimos el esfuerzo y el trabajo en cada una de las provincias. Particularmente, estoy enfocada en el desarrollo del enfoque y de la estrategia de sostenibilidad. Entendiendo sostenibilidad, hay una comisión de adherentes. La comisión de adherentes está como para generar primeros contenidos, pero sobre todo, asistirnos a nosotros mismos en cada una de las necesidades que tenemos las pymes en el país. Básicamente, voy a hacer una pequeña introducción de lo que ya conocemos de Monapi, pero Monapi tiene como foco generar una expansión y un poder y una vuelta a colocar a las pymes en el carril del desarrollo y de la expansión en Argentina. Entendiendo rápidamente los puntos más importantes que las pymes tienen en Argentina. Piensen que generamos el 42% del producto nacional y que proveemos el 70% del empleo. Nada de las grandes corporaciones, no el Estado, las pymes. Y también, en este momento, tenemos un 50% de capacidad ociosa. Fíjense que la capacidad que tienen las pymes de operar en red, si están conectadas y si tienen un foco, permite generar una sinergia de negocios, permite generar una expansión de la capacidad productiva, una conexión. En otras latitudes del mundo esto ya está totalmente aceitado. Hay países como Italia, bueno, otros países de Europa que realmente operan con el concepto de la pyme. Y es nuestra vocación, ¿no? Así que pymes sostenibles es mi foco, Moni. Y dentro de eso hemos lanzado, el pasado 12 de mayo, el espacio de pymes sostenibles. Hace nada, hace nada. 12, estamos a 20. Hace poquititos días, por eso lo veíamos. Y, bueno, dentro de lo que son los distintos grupos, podíamos ver esto de, bueno, algunos videos que vamos a ver si podemos ir pasando ahora para contarle, para que la gente vaya entendiendo que es una pyme sostenible, cómo trabajarlo, para que todos los empresarios... Yo siempre, ¿sabes qué, Cari? Lo que hago es contarle a la gente de qué se trata cada pyme. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué es una pyme? Porque a veces nos encontramos con empresas que tienen grandes carteles, que nosotros sabemos que incluso exportan, y no las encuadramos dentro de lo que son pymes, porque creemos que son grandes. Y esas empresas siguen siendo pymes. Totalmente. Qué buen punto, Moni. Porque en realidad, la definición de pyme tiene que ver con, muchas veces, el origen del capital. Muchas veces, la transición generacional, si es una pyme familiar, si representa una evolución de culturas de varias generaciones. Y muchas veces, el concepto pyme, con solo dimensionarlo por la cantidad de empleados, no significa nada, porque en realidad, están en un contexto, están operando en una industria, y dentro de un esquema de poder dentro de las industrias. Sabemos que en Argentina existe una concentración, en algunos casos, de poder en determinadas industrias, y de intermediación, y eso genera que una pyme en Argentina necesite concentrarse en los canales de distribución, en la producción específicamente, si este produce servicios o produce bienes, y sobre todo también en la obtención de financiación. Entonces, pensemos que una pyme, por lo general, hay muchas formas de definirlas, pero una pyme depende de su propia financiación. Y en estos casos, dentro de la ley de Monapi, hay un apartado especial orientado al desendeudamiento de las pymes, que hoy es muy alto, y que luego de la pandemia, realmente ha sufrido exponencialmente, la presión de la pandemia sobre la producción, sobre los bienes, sobre los costos, sobre la caída de la demanda. Y realmente pyme no significa solamente una pequeña organización en cuanto a dimensión de personal. Está involucrada con el origen de capital, capital argentino, está involucrada la generación del empleo local, es decir, en general la pyme está generando espacios de trabajo, y de capacitación, y de relación, y de capitalidad, en la comunidad en la que participa. Por lo general son familias, es el origen en la zona, y la evolución de esas generaciones va deviniendo en mayor o menor estructura, obviamente, sorteando todos los vericuetos y dificultades que presenta nuestro país. Así que son sobrevivientes las pymes, ¿no? Sí, sí, podés decirlo así. Nosotros creo que después de la pandemia somos esto, somos sobrevivientes. Antes estábamos complicadísimos realmente. Llega la pandemia, nos termina de complicar, nos termina de desordenar, porque la realidad es que aquel que no se pudo actualizar, que no se pudo reinventar, quedó muy complicado, Karina, pero más allá de lo económico, porque la realidad es esta, independientemente de lo económico, de lo que nos ha castigado la pandemia, en cuanto a lo económico, también nos ha desorganizado, nos ha desordenado, y nos hemos encontrado con un montón de situaciones que no hemos podido manejar porque no estamos actualizados, porque estamos mucho tiempo acostumbrados a una modalidad de trabajo y nos costó actualizarnos. Los que no se reinventaron en la pandemia perdieron mucho más que lo económico. Totalmente, Moni, y en relación a eso, es la puesta en valor del espacio de pymes sostenibles. Pymes sostenibles es un espacio de pymes para pymes. Monapi, digamos, quiere generar y crear valor para las pymes. El foco principal es la ley. La ley tiene, digamos, está presentada, ya es un, podemos, si quieren compartir o indicar, www.monapi.com.ar, ahí está el proyecto de ley, son seis páginas, es un proyecto que realmente es empoderador. Monapi tiene una mirada apartidaria, por lo tanto, su foco está en todas las pymes del país. Y en relación a esto, aparte de la ley, que es una ley realmente empoderadora, no voy a usar espacios ahora de todo el detalle, pero te puedo decir que, básicamente, es una ley que está apuntando a generar un desendeudamiento de las pymes, generar un apoyo y un beneficio de compensaciones impositivas. No tiene carga del Estado. Esta ley es tan inteligente que no tiene impacto en las arcas del Estado y está generando una mirada empoderadora hacia la creación de empleo. Hemos realizado estudios con la Fundación de Observatorio PYME y estamos en condiciones de afirmar que con esta ley generamos dos millones de puestos de trabajo. Y no es una promesa en el aire, es un estudio hecho por cada uno y con encuestas científicas alrededor de todo el país. ¿Por qué te digo esto, Moni? Porque en realidad, Monapi siente, y todos los que fundamos Monapi estamos traccionando para generar esta sinergia alrededor de todas las pymes del país, surgió en pandemia, en plena crisis de la pandemia, que exacerbó todas las deficiencias de estructura, el impacto y la presión tributaria más las inconsistencias en cuanto a la macroeconomía hacia las pymes en Argentina. La pandemia fue como una lupa, ¿no? O sea, todo eso se expandió de forma exponencial. El primer foco es la ley, pero también, así como vos mencionabas, las pymes necesitan conectarse entre sí para acceder al conocimiento, para acceder a la capacidad de evolucionar juntas, para generar el concepto de clúster, el concepto de red, el concepto de sinergia entre negocios, entre regiones. Y hoy, no existe ese foco en Argentina. Dentro de la ley está la propuesta de la Agencia Federal PYME, que realmente lo que viene a traer es una mirada, un foco, una planificación sobre la capacidad del país de acompañar a sus pymes. Desde la asignación de un porcentaje de PBI para el financiamiento de las pymes y hasta el 4%, también la posibilidad de generar expansión y conexión entre las pymes. Y mientras eso suceda y la ley se ha presentado a todos los partidos políticos porque somos apartidarios y hemos tenido muchas repercusiones positivas, realmente no hemos encontrado y de hecho hemos buscado que nos digan, en esta parte no, ojo porque, y en realidad, es una masa nuestra ley, la amamos. Pero aparte de eso, ¿dónde está el valor de Monapi? ¿Qué queremos generar en Monapi? Queremos generar acceso al conocimiento y compartir las experiencias de los dueños de pymes. Los dueños de pymes, yo se presento una pyme, estamos en espacios de decisión, a veces en soledad. Y la forma de acceder, y de hecho, desde mi consultora asistimos a un montón de compañías de diferentes tamaños, corporaciones y pymes también. yo como pyme, siento que entre pares nos entendemos muy bien. Tenemos las mismas características en cuanto a las dimensiones de los problemas que pueden suceder, las restricciones con las que observamos, los elementos de conocimiento que nos pueden servir, el acceso a la tecnología, no es lo mismo una corporación que tiene un plan de inversión de sistemas, a una pyme que necesita ver cómo organiza su esquema de control, cómo se conecta con los proveedores, cómo genera sinergias para mejorar la producción, cómo impacta en el medio ambiente, cómo consigue mano de obra calificada. Hoy es un elemento fundamental, Moni. Entonces, esos aspectos en espacios que invitamos a todos los oyentes, toda pyme que nos esté escuchando, no importa el tamaño, tiene un espacio en Monapi. Y el espacio, Moni, aprovecho a contarte, el espacio de pyme sostenible son agendas de reuniones que me van a servir virtuales y algunas pueden llegar a ser presenciales en diferentes mesas federales del país, donde vamos a abordar toda la dinámica de la sustentabilidad. Y ahí tenés proveedores, clientes, sistemas, procesos, generación del empleo, impacto en el medio ambiente. Vamos a apuntar a escanear en toda la red, en esas reuniones de pares, entre pares, nadie se pone en profesor, traemos expertos, tenemos muchos expertos dentro de Monapi, una riqueza de perfil es increíble. Entonces, están todos invitados, te vamos a ir pasando, si vos no das el permiso, Moni, las agendas, los calendarios y el link para que se sumen, para que puedan las pymes acercarse a escuchar a otras pymes compartir sus desafíos y en esa agenda de encuentros se trae parte de las posibilidades de salir de esos desafíos o de entender cómo otras pymes lograron resolverlo. Eso es...